Estimados suscriptores sean bienvenidos a Mapa Geopolítico. Vamos con nuestra primera actualización del día 27 de diciembre, día 672 desde el inicio de las hostilidades acá en Ucrania. Vamos con la información. Mire, tenemos varios avances en la tarde del día 26 de diciembre y pues acá los tenemos en nuestro informe. Pero antes quiero mostrarles en el área de Kirinqui, cercano allí al Dieper, al río Konka. Bueno, tenemos que los rusos siguen cazando prácticamente las lanchas en las que viajan las tropas ucranianas que vemos en el video. Un ejemplo de esto. Allí pues se atacan varias lanchas rápidas del ejército ucraniano. Parece que en esta oportunidad lograron salvarse estas lanchas. Bueno, es la información que tenemos. Un video que nos llega a esta hora de la mañana, el 27 de diciembre. Vámonos al área de Zaporizia. Tenemos un video muy reciente de un ataque con ATGM ruso a un vehículo blindado M113. Son vehículos blindados de transporte del personal de la brigada número 82 que está acá luchando con las fuerzas rusas en el área de Rabotino. El ATGM ruso allí pueden ver un gran impacto, como dice el video, un tremendo boom en la posición de las fuerzas ucranianas con ese blindado M113. Fíjense desde el oeste de Rabotino. Les recuerdo que las fuerzas rusas avanzaron en esta zona. Tomaron tres cinturones forestales al oeste de Rabotino. Seguimos avanzando. Vámonos al área de Ugledar porque tenemos allí un video que nos demuestra el ataque con bombas FAC 500. Fíjense, voy a ubicarlos en el mapa. Acá tenemos el área de Ugledar, ok? Y acá tenemos un poco al norte de Ugledar la mina. Acá voy a abrir el mapa. Acá tenemos la mina y acá tenemos el área. Fíjense, esta es la mina que está cerca de Ugledar. Acá tenemos Ugledar y la procesadora de esta mina está un poco más al norte, muy cerca de allí. Pues allí cae una bomba FAC 500 exactamente en esta zona, borrando prácticamente todos esos edificios. Allí tienen el video borrando todos esos edificios que están allí. Claro, no es el primer ataque que se le hace a esta procesadora industrial, pero es un interesante video que nos muestra el impacto tan brutal de estas bombas FAC 1500 del ejército ruso. Bueno, ayer incluso teníamos esta notificación en el mapa. Fíjense, acá tenemos la notificación del ataque en las áreas de Bodiani. Seguimos avanzando. Vamos al área de Novo Mihailivka. Acá no tenemos reporte en las últimas horas de avances. Sí tenemos reportes de avances en el área de Marinka, un poco al sur de Marinka, en dirección a Popvieda. Tenemos un avance de las fuerzas rusas en esta dirección de 0.2 kilómetros cuadrados, ampliando la zona de control al sur de Marinka. Con esto, como hemos venido diciendo, siguen comprometiendo las posiciones ucranianas allí en la fortificación de Popvieda. Que por cierto, por cierto, el avance en la profundidad de este avance es de unos 460 metros. En Popvieda tenemos un video. Fíjense, este video no salió ni hoy ni ayer. Hace dos días ocurrió este video. Fue acá en esta zona. Fíjense, en esta casa. Ok, en esta casa que vemos acá en Popvieda. Un militar ucraniano sale a fumar seguramente. Y pues allí vemos el video donde el militar muy tranquilamente, sin protección alguna, sale en los alrededores de la casa. Y esto es visto por los drones de reconocimiento ruso e inmediatamente son desplegadas allí la artillería. No sabemos si fue MLRS o alguna bomba FAC 250. Sé que lo que se sabe es que la casa voló en mil pedazos. Allí no quedó absolutamente nada de esa casa. Saben que el papel de los drones de reconocimiento es muy activo por ambos bandos. Y pues no deberían de tomar esos descuidos. Bueno, también tenemos un avance en el área de Marinka, en el área suroeste de Marinka. Acá decíamos en el reporte de la tarde de ayer que las tropas rusas, según informes de puentes rusas, ya estaban a un kilómetro al norte de Marinka. Esto aún no está comprobado, pero ya empiezan a llegar coordenadas de avance en esta zona. Fíjense, los rusos capturan el área de esta rotonda. Acá vemos el área de esta rotonda y quiero que se ubiquen en el mapa. Fíjense, en esta área, acá tenemos la ciudad de Marinka, acá tenemos el avance hacia el área de Pobbieda y pues acá tenemos la zona sur oeste de Marinka. Toman esta zona los rusos del área de la rotonda y dicen los informes que han tomado la parte oeste, ok, la parte oeste de la represa. Ok, esto comunica las dos zonas, tanto el norte como el suroeste de Marinka. Recordemos que la bandera de captura, de liberación de las tropas rusas fue dada en esta zona, en esta última casa más, en el extremo más norte de Marinka. Acá izaron la bandera rusa hace dos días atrás. Bueno, es la información que estamos manejando en esta zona de Marinka. Dos avances al suroeste, un pequeño avance allí a menos 0,1 kilómetro cuadrado, haciéndose de la rotonda allí en esa zona y en el área de Pobbieda, ok, ahí tenemos un avance de 0,2 kilómetros cuadrados. Seguimos con nuestro reporte, veamos que tenemos en el área de Abdiska, las ofensivas del ejército ruso siguen allí desde temprano en la mañana y en el área al sur de Batmú tenemos la confirmación del avance de las tropas rusas en esta zona. Decíamos en nuestro reporte, y voy a leer completo el extracto que decíamos ayer, 26 de diciembre, decíamos que en el flanco sur, en la dirección de Artemovsky, el ejército ruso lanzó un asalto a gran escala, así lo decíamos ayer, contra las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los combatientes rusos están atravesando las defensas enemigas en la zona de Klitschivka y Kurdyumovka. Acá tenemos el área, fíjense, el área de Klitschivka y el área de Kurdyumovka. Aquí decían los reportes que están atravesando las defensas ucranianas. Bueno, tenemos un avance a través de las vías del ferrocarril, desde la zona de Kurdyumovka, Selenopilie, hasta la zona de Amdriska. Allí recuperan los rusos toda esta zona de estos cinturones forestal que están al lado prácticamente de las vías del ferrocarril. Así lo dice el informe. Las Fuerzas Armadas de Rusia devolvieron el cinturón forestal a lo largo de la vía del ferrocarril cerca de Andrika. Un avance de 0.2 kilómetros cuadrados y un frente bastante amplio de al menos 2 kilómetros. Este frente que tenemos acá, repito, 2 kilómetros de largo. Este frente, con lo cual ratificaba la notificación en nuestro mapa del día de ayer. Seguimos, vamos a ver qué otra cosa tenemos cercano al área de Bammu. Recuerdo que las tropas rusas recuperaron el control de las áreas del cementerio. Acá tenemos el área del cementerio. Solo, como decía uno de nuestros suscriptores en nuestro mensaje, solo 48 horas le duró el área del cementerio en manos del ejército ucraniano. Pues ayer las tropas rusas recuperaron esta zona, repito, del cementerio a lo largo de la vía. Acá tenemos la vía 05-06 o la llamada vía de la muerte. Bueno, seguimos. Vamos a ver qué otra cosa tenemos. Hablábamos ayer también de ofensivas rusas en el área del norte de Soledad, en el área de Basiutovka. BC de mucha presión del ejército ruso. Estamos esperando algunas zonas de avance para esta área norte de Soledad. Y tenemos un video que demuestra también que en el área de Spirne, hay algunos videos que demostraban que este video era en otros sectores del frente. No ocurrió en el área de Spirne. Y vemos cómo la artillería rusa logra hacer salir prácticamente de las madrigueras a las tropas ucranianas y pues corren hacia esta dirección. Acá exactamente en este sitio salen las tropas ucranianas corriendo prácticamente desde adentro de sus madrigueras. La artillería que funcionó según reporte 152 milímetros por parte de las formaciones rusas que también están en ofensivas activas en el área de Spirne. Bueno, en el área de la zona forestal empiezan a llegar reportes no confirmados. Atención con esto de avances masivos en esta zona. Hay algunas fuentes rusas que hablan de un avance de hasta 3 kilómetros en el área forestal al sur de Cremina. Estamos pues solo esperando confirmación de estos reportes para plasmarlos en el mapa. Bueno, es la información más importante que les traemos en nuestro primer informe bastante corto el día de hoy para que ya vayan manejando los últimos avances tanto del día de ayer como en la mañana de hoy. Vamos a repetirlos. Tenemos un avance en el área de Pobieda desde el sur de Marinka. Recordemos que muchas de estas tropas en Marinka fueron liberadas y ahora están avanzando hacia el sur. Tenemos un avance acá de 0.2 kilómetros con una profundidad de 460 metros. En el área sur oeste de Marinka, los rusos logran hacerse de esta calle, de esta zona de la rotonda. También dicen los informes que están ocupando la zona sur de la represa. También tenemos un avance reportado y confirmado de las tropas rusas en el área entre al sur de Bagmuk, entre Kurdi, Umovka y Andriska. Ayer por la tarde decíamos que había una ofensiva a gran escala en esta zona, pues no se equivocaron los reportes. Bueno, si hay algún otro cambio, hay algunos nuevos avances, hay información importante. Sin duda estaremos de nuevo en horas de la tarde latinoamericana. Gracias a todos. Feliz día. Nos vemos por la tarde. Si hay algún cambio en el mapa, si no, nos veremos el día 28 de diciembre. Gracias por su visita. Gracias por su atención. Gracias por su atención.